¡Date con furia! Bienvenidas y bienvenidos amigos de Libre 103.1 FM, la voz libre de la radio. Hoy asumimos un nuevo compromiso, ampliamos y profundizamos nuestro compromiso con el Circuito Nacional Libre, Fuerza Comunicacional de Venezuela. Tres nuevas emisoras de radio envían sus ondas al aire, formando parte del Circuito Libre, un esfuerzo de diferentes colectivos de periodistas del país comprometidos con la construcción de un periodismo responsable, guiados por una cultura basada en principios educativos, culturales y de sano entretenimiento. Bueno, el Circuito Nacional Libre, que se ha hecho llamar la Fuerza Comunicacional de Venezuela, es una iniciativa de aproximadamente unos 80 periodistas en 11 estados del país, son 23 emisoras. Y bueno, ha sido un esfuerzo importante que cuenta con el respaldo del Estado bolivariano además, porque se trata de darle emisoras a periodistas, periodistas incluso que tienen una experiencia en varias trincheras desde el punto de vista comunicacional. El Estado avaló, nos ayudó, mejor dicho, apoyó la iniciativa de la búsqueda de créditos para la consecución o compra de los equipos y de toda la tecnología que, como ustedes pueden ver, tenemos en esta emisora. Donde cada una en su región va a tratar de equilibrar las cargas que hay actualmente en el proceso comunicacional. Para nadie es un secreto que hay un desequilibrio en el proceso del mensaje y de la verdad. De manera pues que este colectivo surge con el propósito de darle equilibrio a eso de la posesión de los medios. Que existe un control por parte del aparato mercantil en torno a las emisoras de radio. Entonces, sí, está bien, hay emisoras del Estado que están cumpliendo un compromiso de tratar de garantizar la gobernabilidad entre el gobierno y la población. Están las emisoras comunitarias que tienen un compromiso con sus comunidades, o debieran tenerlo. Y están las emisoras comerciales, mercantiles, neoliberales, capitalistas, que tienen un compromiso con los intereses económicos. ¿Qué viene a ser, por ejemplo, el circuito libre? Estamos tratando de ubicarnos en una trinchera revolucionaria, pero siempre buscando el centro para que la gente se aproxime más. Es buscando el corazón de la gente. Que la gente sienta que la radio es la oportunidad para crecer espiritual, mental y incluso desde el punto de vista sentimental. La ciudad de Mérida se vistió de luz, se vistió de sol. Solar está con ustedes, señoras y señores, a partir de este momento. Buenos días tengan todos ustedes, queridos oyentes, de Mirador Solar, la revista merideña de la mañana, que se permite de 6 a 8 por Solar Estadio 104.5 FM. Libre 103.1, Solar 104.5, Bio 100.1. Todas en FM son estas radios que ya buscan ganarse un lugar en la sintonía de los merideños y que comparten un mismo objetivo, el rescate de la buena radio. La buena radio creo que debe preocuparse fundamentalmente por esos tres elementos que se han olvidado de la comunicación, que son informar, entretener y formar, entendiendo la formación como un proceso integral educativo. Debe elevar los niveles espirituales, culturales de la sociedad y de esta ciudad. Mérida necesita una emisora y necesita radio que se parezcan a ella. Libre 103.1 FM está conformada por Arturo Arce, que es un programador musical muy exquisito, conocedor de la música y entonces la fortaleza de Libre 103.1 FM es justamente la música. Música con alto sentido estético, con alto sentido académico, pero además con alto sentido popular. La música que pone Libre 103.1 es música bellísima. Mucha música venezolana, que es la música más bella del mundo, pero ponemos música para elevar el espíritu a través de la estética. Y después de este bloque de música para meditar, comenzamos la mañana celebrando la salida del sol entre la Sierra Nevada. Son las 6 y 31 minutos de la mañana. Así arranca Reverdecer, por Libre 103.1 FM. Las empresas de comunicación han actuado justo como eso, como empresas reproductoras de un modelo de desarrollo, de desarrollo social, además de desarrollo personal, que es el que nos han planteado históricamente los medios de comunicación, o más bien las empresas de comunicación, y que, digamos, nosotros nos hemos propuesto como tarea romper. Romper con ese modelo, ofrecer una alternativa. Entonces, desde aquí, la idea es construir con la parrilla de programación, o ayudar a construir al nuevo hombre, al nuevo ciudadano, una persona consciente de su deber, de su responsabilidad, no nada más consigo mismo. Queremos una emisora que tome en cuenta el sentir, el pensar y las buenas ideas de la comunidad. Pero fundamentalmente garantizar que los contenidos que están saliendo al aire se corresponden con la filosofía del libre, se corresponden además con la filosofía de país que queremos construir y que estamos construyendo ya. Es preciso como especie que demos ese salto, porque es la única forma que podemos garantizarnos la vida sobre la Tierra. Somos libres. Juntos somos libres.